Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Delfi Olmedo, tengo 24 años y hoy te quiero contar mi experiencia como Wellness Coach. Hace cuatro años que estaba buscando poder mejorar mi economía, tener ingresos extra, poder trabajar desde mi casa manejando mis horarios y así fue que conozco este proyecto y me empecé a capacitar como Wellness Coach. Al convertirme parte de esta comunidad, pude tener la posibilidad de poder tener ingresos en pesos y en dólares. No solo estoy transformando mi propia vida, sino construyendo un equipo exitoso de Wellness Coach en 95 países. Pero los cambios no solo fueron económicos, sino que también empecé a mejorar mi salud, mis hábitos, mi estilo de vida. Empecé a sentirme mucho mejor y con más vitalidad. Bajé 5 kilos de peso y porcentaje de grasa. Así que hoy te invito a que también te sumes y que seas parte de esta comunidad que pueda ser Wellness Coach. En mi mejor mes fueron más de mil dólares. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sabrina, yo soy de Uruguay y hoy te quiero compartir el motivo por el cual yo soy parte de Wellness Coach. Yo estaba buscando poder tener ingresos extras recién separada, con tres hijas, ya con mi trabajo convencional y necesitaba cubrir muchas deudas, mejorar mis ingresos y no tenía más horas para salir fuera de mi casa, dejar a mis hijas o cambiar el dinero pagando niñeras. Al convertirme en parte de esta comunidad, he tenido la oportunidad solamente de generar ingresos significativos en pesos, sino que también en dólares. No solo estoy transformando mi propia vida, sino que también estoy construyendo un equipo exitoso de Wellness Coach. Mis cambios no solamente fueron económicos, sino que a través de sumarme a esta hermosa comunidad, también pude lograr, después de un embarazo de mellizas, bajar 15 kilos, tonificar, aumentar mi masa muscular y mejorar mi energía. Así que hoy te invito a que tomes la decisión y que vos también puedas ser parte de este equipo. Mis ingresos del último mes, aproximadamente mil dólares. Hola a todos, soy Alejandra Melgarejo y quiero compartir con ustedes mi increíble viaje como Wellness Coach. Hace cuatro años decidí cambiar mi vida e inicié con mi transformación corporal. Desde el día uno noté increíbles cambios en mi salud y bienestar. No solo perdí peso, sino que también experimenté un aumento notable en mi energía y vitalidad. Estoy súper feliz con los 18 kilos que logré controlar. No solo estoy transformando mi propia vida, sino que también estoy construyendo un equipo exitoso como Wellness Coach. Lo que más me apasiona de esta actividad es ayudar a otros a lograr sus objetivos de salud y lograr sus sueños. Ser Wellness Coach me ha permitido no solo alcanzar mis metas, sino también empoderar a otras para que hagan exactamente lo mismo. Mis ganancias del último mes fueron de mil trescientos dólares. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián. Hace diez años que pertenezco a las comunidades saludables. Arranqué por mí, la verdad que tenía sobrepeso, me sentía súper mal, muchos problemas digestivos. Y la realidad es que con Wellness Program arranqué en cinco meses con 18 kilos, 32 kilos en total. En el proceso estaba muy insatisfecho con mi situación económica, necesitaba generar ingresos nuevos. Y me presentan la oportunidad de ser Wellness Coach. La verdad que me encantó, empecé con el proyecto, me empecé a capacitar, amigos, conocidos, familiares se empezaron a interesar. Y realmente de esa manera, hoy me dedico cien por ciento a esta actividad. Ayudo a las personas tanto a mejorar su salud como también a mejorar sus ingresos a través de ser también parte de Wellness Program y de ser un coach de bienestar. Así que te invito a que puedas participar. Yo hoy me dedico cien por ciento a negocio en familia y el último mes un poquito más de dos mil dólares. Así que, sumate. Hola a todos, soy Suhaila Toro desde Puerto Rico y hoy quiero compartir con ustedes mi viaje como Wellness Coach. Hace quince años decidí cambiar mi vida e inicié con mi plan de pérdida de peso. Desde el primer día noté cambios sorprendentes en mi salud y en mi bienestar. No solo perdí peso, sino que también experimenté un aumento notable en mi energía y en mi vitalidad. Siendo parte de una comunidad de apoyo como esta, he logrado mantener mis resultados por los últimos quince años. Lo mejor de todo es que no solo transformé mi vida, sino que también construí un equipo exitoso como Wellness Coaches alrededor del mundo, hoy en cinco países y siete estados de los Estados Unidos. Esto es todo lo que hago como carrera y estoy muy emocionada por lo que viene a futuro con los nuevos coaches. Lo que más me emociona es ayudar a otros a lograr sus objetivos de salud y financiar sus sueños. Ser Wellness Coach me ha permitido no solo alcanzar mis metas, sino también empoderar a otros para que hagan lo mismo. Y en mi último mes, de todas las maneras que puedo generar ingresos como Wellness Coach, gané más de veinte mil dólares. Si estás buscando una transformación tanto física como financiera, este es el lugar perfecto para ti. Espero verte pronto en nuestro equipo de Wellness Coaches.